¿Qué es el hueso trapecio? ¿Dónde se encuentra y qué funciones tiene? Bueno, pues el trapecio, en este caso hablando del hueso, porque también hay un músculo que está en la región cervical, no te confundas, pues hablando del hueso, vamos a tener que es un hueso que se va a encontrar en la mano, en la segunda fila del carpo, es decir, que nos va a formar parte de lo que serían las articulaciones carpocarpianas y carpometacarpianas, es decir, que lo vamos a encontrar un poco en medio de la mano, formando parte de todas esas articulaciones y donde se inserta toda la musculatura intrínseca de la mano, es decir, que formaría un poco lo que sería el dorso y la palma de la mano. Entonces, se nos va a articular con los huesos metacarpianos, con el trapezoide, bueno, con el primer metacarpiano concretamente, con el trapezoide y con el escafoides. Y luego, ¿qué lesiones podríamos tener viniendo de este hueso? Bueno, pues todas las típicas que nos vamos a encontrar en cualquier otro hueso, es decir, fracturas, luxaciones y también esguinces de los ligamentos que estén uniendo a este hueso con el resto de huesos del carpo. Vale, entonces, ahora te voy a poner el software de anatomía y ya acabas de entender bien dónde está este hueso, cómo se encuentra en el carpo y cómo se articula con los demás. Vale, aquí le habíamos señalado al hueso trapecio, vemos que se articula directamente con el primer metacarpiano, que luego ya vendrán con las falanges, es decir, con el dedo pulgar. Y luego también desde aquí vemos que se articula con el trapezoide, que el trapezoide sería al segundo metacarpiano. Y luego ya por la parte posterior vemos que se articula con el escafoides, ¿vale? Por lo tanto, cuando se articula con otros huesos del carpo, como el escafoides y el trapezoide, es articulación carpocarpiana. Y cuando ya se articula aquí con el metacarpiano, es articulación carpometacarpiana. ¿Vale? Y hasta aquí la información acerca de este hueso. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a este, tu canal de Fisio Online.